Den gloria a Dios hermano, mejoremos la fiesta usted y yo Que espera el pecador mi Señor Que venga en sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la entrada en su mano Cierra tus ojos y alaba Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Que espera el pecador mi Señor Que venga en sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la entrada en su mano A ver ya conmigo todos Galardón Tengo en gloria Donde está mi Señor Mi Rey Galardón Tengo en gloria Donde está mi Señor Mi Rey Que bueno Jesús Gracias por darnos esa promesa Cuando tú vengas Señor en tu gloria Recibiremos un galardón Aleluya Jesús Si sirva mi Señor con lealtad Me espera un galardón Me espera un galardón Más allá Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor de ahí me levantará Galardón 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 Venga en gloria, donde está mi Señor, mi Rey ¿Cuántos pueden gritar amén? ¿Cuántos digan aleluya en esta tarde mi hermano? Gózate la presencia de Dios Aleluya Jesús Dele su mejor aplauso para el Rey de Reyes ¿Cuántos envían saludos hacia Estados Unidos? Ya que están llegando varios mensajes Que ellos están escuchando por medio de la mega radio Por Voces Unidas, otras emisoras más Estamos muy contentos hermanos, amén A ver levante su mano los que están alegres Amén 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 Amén